¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Chama! ¡Ey! ¡Ey! Disculpa, esto como que es tuyo, se te quedó en el mostrado. Gracias. Venga, está pendiente por ahí, chama. Hay demasiado bandido de sueldo por aquí. Gracias. ¿Te ayudo? No, no te preocupes. Tranquila. No, gracias, de verdad. Tranquila, va muy lejos. ¿Cuánto vamos a pedir? Cien mil dólares. ¿Pero qué tiene de especial? Sangre de momia. Le pedimos un millón y vemos. Si tienes en tus manos la verdad Ya nadie te podrá ni cambiar Conocerás mejor la gente Y actuarás siempre de frente Porque ellos algún día así lo harán ¡Oh, oh, oh, oh! Libera pues tú me despues tú, no bajes más la frente Porque ellos algún día así lo harán Gracias por ver el video.